Bueno, bienvenidos a la presentación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Después de dos años, es un gran placer volver a compartir estas reuniones. Queremos agradecer a las autoridades de la feria, especialmente a las señoras Nelly Espiño y a Yelena Lombardero por su gran disposición. Mis queridas amigas Alicia Ferreiroz y María Silvia Corcuera por su colaboración en este evento. A Liliana Pedrón, psicoanalista de APA, que organizó muy bien las mesas durante 16 años. A Laura Orsi, Estela Jam, Guillermo Amor, en prensa, difusión, comunicación y técnica. ¿Por qué la guerra? 90 años después de la correspondencia Einstein-Freud, volvemos a hacernos la misma pregunta. Ahora en el contexto de los 80 años de APA. Así contamos con un importante panel que nos presentará diferentes miradas sobre el tema. Antes haré algunos comentarios. A pesar de la Primera Guerra Mundial, hijos en el frente, la muerte de su hija Sofí, Freud creó nuevas concepciones y expandió el horizonte psicoanalítico. En 1920 escribió Más allá del principio del placer. Texto innovador en la evolución del psicoanálisis, aunque fue necesario un tiempo para articular los pesares del trauma con la creación. Pensemos también en el misterioso papel de lo traumático en la creación de algo nuevo y original en el arte. Cómo los periodos de transformaciones socioculturales y la singularidad con que el artista responde a los acontecimientos traumáticos pueden provocar lenguajes estéticos impensados anteriormente. Por ejemplo, el dadaísmo, el surrealismo. Otto Dix, artista expresionista alemán, se alistó voluntariamente en el ejército en 1914. Pintó sus pesadillas de la guerra, imágenes apabullantes que amenazaban sus sueños. Logró representar la catástrofe externa y sus efectos psíquicos. Introdujo lo abominable, algo que lo ubicó como un innovador en el arte contemporáneo. Lili Marlen, la canción popular alemana, que surgió de un poema escrito en la Primera Guerra por un soldado alemán destinado al frente ruso, fue durante la Segunda Guerra cantada por los soldados de los distintos frentes, que los unía en este canto. Según Pillon Riviere y Arminda Berasturi, dos grandes psicoanalistas argentinos, en la experiencia musical debe haber algo vinculado con las primeras experiencias auditivas del feto y del recién nacido. Sería un intento de restablecer una relación de objeto perdida por un medio regresivo. En la evocación de la voz materna, una forma de superar la angustia depresiva es poblar el silencio. A su vez, son experiencias compartidas, sentimientos en común que por identificación generan relaciones de comunidad, aunque sean momentáneas. Por último, la escritura. La escritura es un refugio, como fue el diario para Anna Frank. Anna, huyendo de los nazis, vivió dos años encerrada en un departamentito junto con otra familia, del que intentó liberarse por su diario, y salió llevada por la Gestapo a un campo de concentración. Allí murió dos meses antes de la liberación de Holanda. El único sobreviviente fue su padre, el que publicó el diario. ¿Qué llevó Anna a su escondite? Dijo, jamás las personas libres podrán concebir lo que los libros significan para las personas escondidas. Libros más libros y la radio. La música, como siempre, me emociona. Anna cuestionó, ¿por qué esta devastación? ¿Por qué los hombres han enloquecido así? También planteó que el instinto de destruir es innato en el hombre, pero tuvo esperanzas en un enorme cambio en toda la humanidad, para que no impere la guerra y se recupere el orden y la paz. Dijo, quiero seguir viviendo después de mi muerte. El diario muestra cómo la capacidad de vida y goce triunfa sobre la privación. Anna es una sobreviviente. Quizá hoy, con sus palabras, vuelve a estar viva y, como dijo Arminda Verasturi, su voz es un alarido de rebeldía contra las fuerzas destructivas, contra el sometimiento y contra la subordinación a la muerte. ¿Por qué comento todo esto? Porque creo que, a pesar del horror de ciertas situaciones, la fuerza y potencialidad creativa que deriva de un núcleo profundo de libertad interior puede triunfar sobre la muerte y la agresión. Bueno, sin más preámbulos y subrayando la fuerza y la importancia que tiene la voz del psicoanálisis para pensar y generar cambios, les voy a presentar a nuestros invitados. Bueno, vamos a empezar con José Eduardo Abadi, que es médico-psiquiatra y psicoanalista, escritor, consultor cultural permanente en los diversos medios, televisión, radio, diarios, revistas, etc. Bueno, escuchamos, José Eduardo. Buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación a las autoridades de la asociación, queridos amigos, por otro lado. Y a todos ustedes por estar aquí. Creo que no es casual, ¿no?, que nos hayamos elegido este título. ¿Por qué la guerra, el poder y las pasiones, las pasiones del poder, en este momento? Esto sería, es obvio. Es obvio que estamos todos impactados, apabullados, desconcertados, por una guerra que está teniendo lugar en este momento, por una invasión que se convirtió en una guerra y por una regresión que tenemos a momentos que habían ya sucedido. ¿Cómo? No, es de al lado. Ah, perdón. Y pensar que a veces no escucho nada, ¿no? Increíble que acá escucho. Digo que impactados y con preguntas que no podemos contestar. Y, insisto, una regresión a una guerra que nos evoca, nos recuerda, guerras que suponíamos ya en su forma, en su escenografía, en su materialización superadas, no una guerra que no podía volver a suceder en términos de la tragedia de la guerra, pero sí ese tipo de guerra que después hablaremos un poquito. Por lo tanto, no es casual que hoy estemos acá reunidos haciéndonos una pregunta que no tenemos la ingenuidad de poder tener la respuesta absoluta, ¿no? ¿Por qué la guerra? Si llegamos a poder responder eso con exactitud, mañana estamos en las Naciones Unidas o en algún lado, no es así. Lo que sí podemos seguramente es convertir a esta pregunta en otras preguntas más, que tal vez sean un vehículo interesante para el conocimiento. Pero también yo creo para algo que es importante cuando sucede una guerra, cuando sucede la guerra, porque todas esas guerras son también la guerra, y es la no banalización de lo que acontece. Ustedes habrán oído escuchar, o habrán escuchado, o habrán leído, es una expresión común en nuestra cultura, la banalidad del mal, ¿no es así? La famosa expresión que usa esa magnífica filósofa, tan compleja, difícil y profunda como es Hannah Arendt, que aconsejo leer, porque vale la pena. Cuando habla de la banalidad del mar, del mar, qué lindo sería, ojalá, ojalá. Este, la banalidad del mal, que se emparenta con algo riesgoso, y que cuando tiene lugar esta mesa con este título, creo que de algún modo también la comisión directiva, Gabriela, desde la APA, pretenden que eso no ocurra, que es la indiferencia. La banalidad del mal está asociado a la indiferencia, y la indiferencia termina naturalizando lo que la guerra intenta naturalizar del hombre, es decir, que es un ente biológico natural, que no importa su condición de sujeto, su densidad de humano, y que puede estar presente o ausente, vivo o muerto, vivo o asesinado por la guerra. Guerra que a veces parece convertir en legítimos a los delincuentes que asesinan al ser humano. Entonces, creo que esto es importante como premisa. Estamos frente a un acontecimiento macrotraumático, para tomar lo que vos habías dicho, con todos los efectos que esto implica. Estamos frente a un desconcierto que nos pone, de un modo muy particular, como espectadores de una barbarie, y estamos con la intención de no quedarnos, aunque sea vivencialmente, y de eso poder trasladarlo a una conducta, indiferentes, banalizando este asesinato, el asesinato de la guerra. Porque la guerra es permanente, ¿o no? ¿Ha habido momentos de la humanidad en que no hubo guerra? ¿Conocemos periodos significativos en la historia del hombre donde las amistades y enemistades no se hayan confrontado finalmente a través de la destructividad, de la anulación del otro, del matar o morir? Hasta ahora no. Hasta ahora no parece haber triunfado la cultura sobre el impulso destructivo, sobre el sadismo, sobre lo que Freud llamó en un momento la pulsión de muerte, el impulso de muerte que atraviesa el sujeto y puede vertirse hacia afuera en forma de muerte del otro, de guerra, por ejemplo, o de ataque contra sí mismo, el suicidio mismo como extremo. Entonces, la guerra, que es la muerte, en último término, porque si hay algo que está asociado y que hay que pensar en términos de lo que es matar, morir, la guerra, es la muerte en su sentido dinámico, en sus aspectos más profundos y quiero que con eso nos metamos ahora. Pero antes, recordar que la guerra, como dijo una vez un... no me acuerdo si era un escritor oriental, lo llamó la catástrofe pendiente. La guerra es una catástrofe pendiente permanente. Dice que el lugar de los dioses es aquel que impide que el cielo allá arriba aplaste en algún momento a la tierra, dando fin a todo. Pero la catástrofe está pendiente. Y el estallido de la guerra en nuestra civilización es siempre una catástrofe pendiente, que en determinados momentos explota, que la cultura fracasa, que el diálogo, la palabra, lo que demora la acción destructiva, queda abolida y por cortocircuito empieza la destructividad, yo diría como el ejercicio de eliminar al otro. Es importante esto de la... diría como de la pulsión de muerte en el núcleo de muchísima de estas conductas Freud y en la carta con Einstein que vos mencionabas antes, habla acerca de esto y se preguntan ¿podrá alguna vez el registro del otro, el diálogo, el tránsito recíproco, el cuidado del otro como primera manifestación de la propia existencia y de la propia seguridad, el lazo afectivo, el vínculo, la capacidad de amar, por lo tanto la capacidad también de demorar y de renunciar en determinados momentos podrá superar en la otra vereda a la pulsión de muerte, aquella que tiende y quiere volver lo orgánico a lo inorgánico partiendo de una base en la cual el hombre proviene primero de un inorgánico que finalmente de vino humano, ¿podrá la cultura poner un límite regular de algún modo, dar condiciones sublimatorias a los impulsos para que estos no devengan pulsión de muerte mediante en la acción destructiva del semejante? Hasta ahora ha logrado algunos éxitos. Siempre parciales, nunca suficientes. Se dice después de la Segunda Guerra Mundial ya no hubo guerras como en ese entonces, ya se terminó el conflicto bélico en su condición más trágica. Pienso que no es cierto. No queda dimensionado en función de la cantidad de muertos el fracaso del sujeto en su condición de poder humanizar sanamente sus vínculos y aliarse en un proyecto positivo y constructivo. No. Hubo muchas guerras. Hubo, además, muchos géneros. Entonces, es cierto que no tuvo ninguna la particularidad tan significativa que tuvo la Segunda Guerra Mundial donde un loco, un delirante, porque siempre en la guerra también hay locos y delirantes, además hay estúpidos. Es muy importante eso. Locos, delirantes o estúpidos, en este caso un loco, delirante, tomó como objetivo, como horizonte, lo explicitó previamente en sus libros, lo decía en mi lucha, si uno lo lee con cuidado, explicitó que de esta guerra lo que se trataba es de que una parte de la humanidad terminara con la existencia de otra parte de la humanidad. Esto sí es un fenómeno nuevo. Un fenómeno que se dio de un modo muy particular para entender la dinámica destructiva, la forma como la pulsión de muerte puede vestirse de una organización que curiosamente lleva a eso que hablábamos, la banalización del mal. Parecía una empresa lo que habían organizado los nazis, tantos allí, los trenes, tantos que mueren. Parecía como una especie de organización industrial, pero lo que estaba atrás es una humanidad terminando con otra parte de la humanidad. Era una guerra, como donde decía Hannah Arendt, se trataba de matar al hombre. Era una guerra, como donde decía en su correspondencia Freud y Einstein, la pulsión de muerte había atravesado al sujeto y se había vuelto en un arma, en una herramienta, asesina del otro. Esto es muy significativo. Por eso se dice también que desmanteló un intento que muchas veces las teorías, la filosofía, el psicoanálisis, lo que sea, trataban de vestir de una cierta... vestir con una cierta distancia al acontecimiento tremendo y cruel de lo que acontecía, que es nada menos que Auschwitz. Como dijeron varios filósofos, nunca volverá la humanidad a ser igual después de Auschwitz. Es un símbolo. Es un símbolo de la barbarie. Es un símbolo de la locura capaz de atraer en función de un poder que se le ha delegado, un poder absoluto, un poder que no es autoridad, sino una fuerza para imprimirle a los acontecimientos la propia voluntad de poder, más allá de la resistencia que estos pongan, le había otorgado en una fascinación que produce el poder absoluto, el poder tanático, a un grupo que lo que intentaba era alojarse o como seguidores o como entorno y someterse e incluso quedar persuadidos, mano persuadidos, sometidos a ese ideario asesino. ¿Cómo? Quedan dos minutos. ¡Uh! ¿Y por qué? No, hay que dejar muy en punto del salón. Bueno, perdón. Perdón. Quiero, 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 qué desastre. ¿Cómo se llama el...? Desastre. Quiero marcarles un punto porque es muy importante para que, aunque se hace los tiros para que lo laburemos después, que es la diferencia entre el poder y la autoridad, el poder absoluto que podíamos con la pasión no es transitorio, no tiene habilidad, pretende ser eterno, tiene fuerza, somete, no persuade, castiga, no tolera. Eso hace a esa construcción que después deviene agresiva, destructiva, vestida de esa omnipotencia que se asume como propia en algo sádico. Pero les voy a contar algo interesante. La guerra también fascina. La guerra también le fascina al hombre. El hombre también queda atraído por la guerra. El hombre también encuentra una belleza y una estética en la guerra. Ahora tal vez menos. Ahora por ahí habrá que descubrir una estética tecnológica. Ahora por ahí habrá que descubrir una modalidad distinta para no quedar fascinado en esa guerra que tiene su ejemplificación más clara. Y muchos la han trabajado a esto. Simone Weil, Barico hace poco. Yo lo he trabajado mucho en Buenos Aires, en la Argentina, perdón. ¿Cómo se llama? Que es la Ilíada. Si ustedes ven la Ilíada con atención, ustedes van a ver lo que es la exaltación del matar y morir. Ustedes van a ver lo que es el heroísmo como consagración de lo que inconscientemente yo creo, psicoanalíticamente, que es adueñarse de la muerte en ese morir. porque parte de lo que tiene que ver con el matar, con el asesinar, con la guerra, tiene que ver en conservar la exclusividad de la supervivencia. Matamos a los otros para ser inmortales. No toleramos la muerte. La angustia de muerte deviene intolerable y una de sus formas en que la humanidad equivocadamente la resuelve es matando. como en el mito hindú. Maten a todos los hombres porque si no me voy a morir yo, dice el emperador. Después ve que quedan algunos jóvenes. Maten también los jóvenes. Pero van a nacer chicos, le dice. No dejen que nadie nazca. Y termina matando a todos y se queda solo. ¿Inmortal o muerto? Vaya la paradoja. La Ilíada es un ejemplo y un testimonio claro de esto. Donde se ve claramente la pasión por convertir hablando de poder a la muerte en un acontecimiento sublime y que trate de protegerse de la angustia tremenda que esto da. No hacen como Woody Allen que cuando le preguntan qué piensa de la muerte dice yo estoy en contra. No. Ellos dicen la muerte tiene que ser el momento de máxima completud en que puedo alcanzar. Manera de enfrentar la angustia de muerte. Entonces uno se pregunta los fracasos han sido repetidos. ¿Podemos conservar la esperanza? Yo creo que sí. No estoy seguro la verdad. José Eduardo me van a matar. Solamente retomándole la Ilíada digo que a veces cuando pienso que Aquiles le dijo a su interlocutor sí, la guerra era maravillosa y el combate fue fantástico. Morí porque había que morir. Pero ¿sabés que a veces pienso que hubiera sido muy lindo seguir en una vida cotidiana mucho más humilde? Nada más. Bueno, excelente, excelente como siempre. Muchísimas gracias. Bueno. Dejé nada más que el 90% afuera. Nada más. Bueno, ahora vamos a escuchar a Gabriela Goldstein, psicoanalista, presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, doctorada cum laude en Psicología en la Universidad de El Salvador, miembro del Comité de Cultura de Psicoanálisis en IPA, ha publicado varios libros, aparte es arquitecta pintora. Y les aviso que para los currículos pueden googlearlos a todos si tienen más información. Bueno. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, qué emoción. La verdad es que es una gran emoción estar aquí con ustedes nuevamente después de muchos años. Bueno, años muy duros que no pudimos estar presentes en la Feria del Libro. Es una emoción muy especial verlos a todos aquí en la sala. En nombre de la Asociación Psicoanalítica Argentina, quiero agradecer a la organización de la Feria del Libro el poder estar aquí todos juntos hoy. Y bueno, quiero agradecer también nuestra presentación, como lo dijo José Eduardo, es un tema que nos convoca. hoy, este año, se cumplen 80 años de la creación de APA. Vamos a festejarlo, los vamos a invitar a todos, por supuesto, hacia fin de año. Y también ya iniciamos el festejo, por ejemplo, con esta reunión, que es una fiesta. También quiero contarles algunas cosas que se suman al festejo de la APA, que es la inauguración de una nueva editorial APA. Bueno, aquí están los libros, los pueden ver en la página web de APA, pueden publicar en APA Editorial. También quiero contarles que la revista de APA, como otra especie de regalo a nuestros 80 años, es libre y gratuita y se puede ver en la página web. Y algo que, bueno, para mí, como lo dijo Patricia, es doblemente emocionante, es que en esta revista que aparece en la web, estamos convocando a pintores argentinos, artistas, acá veo a, bueno, María Silvia, Néstor Cruz y, bueno, muchos que están aquí que los vamos a llamar con mucho gusto para ver si quieren presentar su obra en nuestra revista. Eso es, es una, un paso muy importante el poder verla, pueden entrar directamente a la página web de APA y allí van a encontrar la revista directamente con las pinturas, en este caso, magníficas de Mirtha Kuffer-Mink. Agradezco la presencia de nuestros panelistas invitados, María Silvia y José Eduardo, Adolfo de APA también, por supuesto, y especialmente a Patricia O'Donnell a cargo de la organización de APA en la Feria del Libro, a Estela Alam y Laura Orsi a cargo de comunicaciones de la institución, Guillermo Amor y su asistente por el soporte tecnológico, Lili Pedrón, asesora desde hace mucho tiempo de la Feria del Libro, bueno, antes a cargo y ahora asesora nuestra. Es un buen momento para preguntarnos, como dijo José Eduardo, y cuestionarnos sobre nuestra actualidad, sobre la situación presente, ¿por qué la guerra y las pasiones del poder? ¿Cómo funciona el poder y los efectos que ejerce en la subjetividad? ¿Y qué dimensión adquiere el poder en la guerra? ¿Cómo podemos bordear la gran pregunta sobre el poder, que sabemos que está íntimamente ligada en este caso a la guerra? Hoy podemos ver, citando el texto de Freud, algo, un título que a mí siempre me pareció muy atractivo, lo que podemos ver son personajes psicopáticos en el escenario. Es el título de un texto de Freud y yo diría en el escenario político, en el escenario de la guerra, en la arena social del día a día de un mundo en el que vivimos pleno de violencia, personajes que no pueden producir empatía, pero sí un efecto de hipnosis o sugestión, como dijo José Eduardo, y actúan por uso y abuso de poder. Un poco libremente podríamos preguntarnos, y esto a pesar de que soy psicoanalista, ¿cómo sería la tomografía de un abusador? Grandes preguntas que abarcan la violencia, la locura de la guerra, como vemos, el abuso de poder, el abuso sexual, el poder en las instituciones, como lo estudió Foucault, y también las formas de educación que intentan salvar de ese abuso de poder, como lo plantea la misma Anna Arendt, que estudió sobre la educación, además de denunciar la banalidad del mal. El poder y el abuso son una evidencia cotidiana. Hoy, los dispositivos y colectivos sociales disponen de más recursos, pero aún así, el hambre de poder y gozar del bien ajeno están presentes. Pero también, y acá siguiendo un poco la línea que tomó Patricia, hay otras formas de pensar el poder y la pasión. En ese sentido, nos acompaña en la mesa un artista, María Silvia, que seguramente va a dar cuenta de lo que es lo que llama un querido amigo mío cuyo libro se llama El poder de la forma, el poder de dar forma. En el arte, es un libro en honor a Gilbert Rose, un gran psicoanalista y de los que entendían lo que era el proceso creativo. Un tipo de poder que también lo llama mastery, que sería como un dominio, pero es el dominio del trauma para producir forma, para hacer otra cosa con aquello que queda sin procesarse. El poder de la palabra de amor en transferencia, en la cura en psicoanálisis, como lo dice Julia Cristeva, es parte de un análisis desanudar los significantes amo y liberar el eros del deseo. Los que llamamos locos, por ejemplo, están habitados por un poder de un amo. Con el psicoanálisis ampliado, lo desatado de esas pulsiones se puede enlazar en un discurso más amplio, con lazos libidinales y afectivos que crean, siguiendo también la línea de lo que se estuvo diciendo, amistad. Amistad que tolera la diferencia y que crea comunidad. Propongo pensar entonces dos formas de poder, al menos. El más conocido está ligado al abuso, al goce, al miedo, a la violencia y a la manipulación, la guerra en su punto extremo. Y otra podría ser el poder como posibilidad de poder hacer, hacer algo con lo impensable, con lo terrible, el núcleo de lo que llamamos creatividad. Un poder que da un paso hacia otro modo de pulsión que es el saber. Una de esas posibilidades de encarar el tema, el gran tema del poder, es desglosarlo en algunos de sus componentes, de los componentes explosivos de parte del poder. Bueno, como tenemos poco tiempo voy a ir nombrando algo, vos me avisás, todos estamos entrenándonos siempre y enterándonos de algo inconmensurablemente hostil, que es lo que desencadena la guerra. La guerra se desencadena cuando estamos convocados por un poder no neurótico. Y acá para decirlo en términos simples, la neurosis sería la negociación, la posibilidad de negociar con el otro, porque hay un sentimiento de culpa o de que el otro importa. En cambio, el otro paradigma, el no neurótico, es, como lo dijo muy bien José Eduardo, vivir o morir, matar o morir al que te desafía, y por ende no negociable. Los que hemos desarrollado una formación analítica que incluye el estudio de algo de la no neurosis, llegamos a un suelo de roca, porque las cuestiones involucradas en una estructura no neurótica son no negociables como diferencia, no toleran la diferencia, no toleran al otro. Es decir, que no hay lugar para un tercero, un otro diferente. Prueba de ello la Segunda Guerra Mundial, ni qué hablar, y lo que está pasando ahora. Esto quiere decir, en otros términos, una oposición insalvable entre yo y el otro. es él o yo. No hay tercero. No hay diálogo como mediación. Sabemos que es una estructura que se sostiene en identificaciones de un núcleo inestable de identificación psicótica diádica, es decir, un pegoteo de a dos. Esta identificación no neurótica, no incluyendo al tercero, deja un campo libre de vida o muerte. Es un campo del terror. Es el campo del poder del miedo, el poder que implica, psicoanalíticamente, el sometimiento a una mirada enloquecedora y de algo de orden explosivo. Como dije antes, fue Foucault uno de los estudiosos fundamentales de las prácticas de poder en todos los mecanismos de encierro, exclusión, control y vigilancia. pero aclara y esto es muy interesante que el poder significa relaciones, relaciones entre individuos de tal manera que uno puede determinar voluntariamente la conducta del otro. Y aquí hay algo muy interesante, una nota que compartí con Adolfo que dice Foucault hacia el final de su vida y se pregunta después de haber estudiado durante toda su vida los dispositivos de control y el panóptico dice querría ver en definitiva cómo una nación le puede pedir a alguien que muera por ella. En una lectura a fondo psicoanalítica voy a tocar otro tema ahora también muy complejo en relación al poder. Mustafá Zafuán nos dice lo voy a citar que el deseo puede ser tan precario tan vacilante como para exigir imperiosamente un sostén real es decir el significante necesario para engendrar fíjense un poco que aquí también tiene que ver con lo que decía José un poder igual al de los dioses es decir que este tipo de centro de identificación de personalidades con un núcleo vacilante parecen necesitar estas figuras que engendran un poder igual al de Dios y también es muy interesante cómo explora la explotación de la mujer otro tema de una tremenda actualidad para pensar hoy en relación al poder y dice así explora la explotación de la mujer y de todo tipo de abuso y denuncia que se ignora que la esencia de la tentación en el hombre reside en la explotación de su semejante para gozar de sus bienes para no sin rebajarlos al rango de vanidades respecto de un bien supremo que nadie ha llegado a conocer jamás pero que a pesar de ello todos explotadores y explotados imaginan por no recordarlo y esto es importante escucharlo se pierde la única definición válida de la mujer es un bien que hay que conceptualizar no de supremo sino de algo no envilecido el feminismo de alguna manera es portavoz de esta denuncia que rehúsa a la mujer como pieza de cambio bueno tenía mucho más para decir sobre los aspectos intrínsecos a la voluntad autónoma de poder pero quizás lo dejamos para después y hay una relación íntima entre el poder y la hipnosis esto es algo de lo que vos habías dicho José Eduardo y que es muy importante para entender los efectos de poder en todo tipo de abuso en los fenómenos de masa porque la hipnosis contiene un suplemento de parálisis que proviene de la relación entre una persona de mayor poder y una persona impotente y desamparada porque el hipnotizador está en posesión de un poder misterioso que arrebata al sujeto su voluntad son personalidades poderosas y peligrosas que apuntan al núcleo más originario del sujeto en la infección psíquica que producen que es el temor y el amor que están las raíces del origen del ser humano que son la indefensión y la necesidad de amor bueno voy a pasar a la parte final en la que quiero hablar del lugar de la creatividad del saber y de ese otro modo de poder que también nombré al principio Spinoza al llevar el problema del poder y de su legitimidad al terreno de las pasiones humanas afirma que la hegemonía de la cultura dominante se sostiene en el poder la obediencia y el consenso fundado no en la razón sino en las pasiones colectivas aquí hay un problema actual que también lo enunció José Eduardo y que lo dice el filósofo que todos conocemos Bium Chulhan que es la insensibilización ante el sometimiento y ante el dolor es decir la pérdida de referencia al poder y al dominio y acá vuelvo sobre Anna Arendt existen recursos como las ideas de Arendt que se pregunta por la educación porque quien no haya descubierto y entendido el valor de las creaciones que pueblan el mundo pueden destruir la curiosidad de saber y la libertad por lo tanto todo lo que promueve el desarrollo de la cultura que no se funde en la represión y el sometimiento sino en este tipo de saber de creatividad y de libertad trabaja también contra la guerra si para Freud que en el intento de su piensa que el intento de sustituir el poder real por el poder de las ideas está condenado al fracaso pienso hoy con ustedes que no es así por algo estamos aquí intercambiando ideas y estamos convencidos de que pueden tener algún afecto de construcción de metáfora de inclusión del otro y de subjetivación que no es poco muchas gracias bueno gracias Gaby ahora le voy a dar la palabra a María Silvia Corcuera que es artista plástica estudió letras y historia del arte en la UBA participó en exposiciones en Francia Italia fue premio a Trabuco fue elegida mejor artista de América Latina y el Caribe por Ivy Plus Libraries Confederation y la evolución de su obra seguida por la doctora Regina Ruth de la Universidad William & Mary bueno te escuchamos María Silvia yo no puedo hablar mucho porque ustedes son muy fuerte todo lo que dicen y muy profundo yo voy a hablar de mi experiencia desde el poder del hacer del poder solitario del hacer yo estaba pensando cuando Patricia me lo planteó ¿qué puedo decir yo? y pensé bueno mirando reveí mi obra que desgraciadamente ya es de muchos años y me di cuenta de que hay un tema que es importante que es la reparación cuando uno tiene una herida hay una actitud bueno en mi caso femenina de reparar reparo con gasa hablo del objeto en sí ¿no? pero ¿qué es reparar? es repararme a mí pero mostrar también al otro en el fondo también lo hago social porque al mostrarlo les estoy diciendo estoy herida te puede pasar a vos creo de que eso encontré dentro de mi obra que podía modestamente aportar a lo que a un tema tan fuerte como el que se plantea hoy ¿no? y creo que uno tiene que ser muy consciente y los artistas también lo que dice José Eduardo a mí me espeluzna el tema de la banalización de la imagen que hoy en día esto cuando te dicen porque podés comprar por el NEF un pedacito de un cuadrito y bueno podés ver por el cine CNN todas las noches de lo que está pasando en Ucrania y cómo toman y bombardean y mueren los niñitos y ven los cadáveres que llega un momento en que te sensibilizas creo que hay que estar muy atento frente a eso y el poder de uno es justamente mostrar la herida mostrar la reparación de esa herida y hacerlo consciente continuamente como una forma de a ver de educación de educación porque no hay otra manera porque siempre va a haber locos siempre va a haber fascinación por la guerra fascinación por esa sacraeroicismo ¿no? que tiene también ese enfrentarse con la muerte de una manera así y no vulgar ¿no? todo al revés de lo que vos decías que decía al final o me lo ilíaga pero creo de que sí más que nunca los artistas tenemos la responsabilidad de decirlo ser fuertes y ojo no especulativos me parece muy importante la no especulación yo detesto a ver me parece un facilismo la cosa agresiva la imagen impactante lo efectista no me parece que alguien profundo tiene el deber y el derecho de otorgar a los demás cierta cosa de reflexión equilibrada desde el buen sentimiento ¿no? y me parece que cambiaría muchísimo todo eso desde lo muy pequeño ¿no? pero bueno sí yo estoy realmente muy indignada con esta guerra con la de los Balcanes pienso pienso en toda nuestra tradición judio-cristiana que tendrá millones de errores pero el individuo es importante el valor de la persona es importante frente a otros frente a otros grupos que no lo son y me indigno doblemente porque digo no se ha aprendido no 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 hemos podido hacer algo más que eso y le tengo mucho miedo a los medios muchísimo miedo a los medios perdón José Eduardo vos que estás en los medios pero ¿eh? sí ¿eh? por suerte por un lado y por otro lado ¿eh? por suerte Eduardo para decirlo obvio porque uno los ve y decir sí esto también es parte de la banalización del mal así que bueno es lo que yo quería nada más contar mi experiencia desde mi obra que creo que tiene que ser silenciosa y silenciosa pero responsable hacia los demás y que se note nada más buenísimo muchas gracias María Silvia les cuento que pueden ver la obra de María Silvia en su página www.mariasilviacorcuera.com.ar ¿está bien? sí está perfecto paralelos es básico veanla porque la verdad que bueno esa es obra de María Silvia la que gentilmente nos ofreció para el flyer ¿no? en la presentación de la mesa bueno ahora por último Adolfo Benjamín médico psicoanalista didacta fue secretario científico de APA ha dictado seminarios ha tenido clínicos supervisiones y diversos tópicos psicoanalíticos en la ciudad de Kiev Ucrania auspiciado por la Embajada Argentina ha sido conferencista en España Israel París Perú Paraguay y coautor de varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales bueno te escuchamos Adolfo bueno los que tuvieron la suerte de ver y recordar 2001 Odisea del Espacio quizás recuerden las acciones iniciales del film que muestran como el mono antropoide se hizo humano como el homo erectus Admino Homo Sapiens para si no recuerdan le digo la escena transcurre en África cuatro millones de años antes de nuestros días Aisequia y Hambruna dos grupos de monos antropoides se enfrentan por un pedazo de territorio con un poco de agua en uno de los grupos uno de ellos encontró es decir descubrió o inventó un uso de una herramienta usada para violentar era el fémur de un animal después empezó a usar el fémur de sus congéneres y los del grupo se lanzaron a matar e ingerir carne la carne de los animales con los que convivían cuando eran herbívoros y en ocasiones la carne de sus enemigos determinando el canibalismo originario esta nueva operación prosiguió porque se atenuó el hambre y hubo una sustancial mejora cuando se desarrolló la capacidad de mantener el fuego y cocinar la carne lo cual favorecía su digestión la mayoría de los antropólogos sostienen que uno de los cimientos que nos constituyó como humanos es justamente esa ingesta llegamos a ser humanos comiendo carne colmados con el placer pulsional de matar y embucharse al enemigo la carne nos hace humana nos provee la energía que entre otras cosas alimenta la pulsión de matar bueno no crean que esto es un argumento para sostener a los vegetarianos Hitler lo era esta escena llamada el amanecer de la humanidad es una magnífica ilustración del inicio de los conflictos armados y sus resultados las víctimas mortales entonces estamos formados y constituidos desde los inicios de la civilización en una enorme valoración de la guerra y del alma guerrera como ya lo dijo José en el principio de la literatura occidental está la Ilíada la Ilíada que es el relato de la guerra que duró 10 años 10 largos años y es una apología de las virtudes guerreras de los contendientes elevados a la categoría ejemplar de héroes otra la historia disciplina fundamental en la formación intelectual del sujeto humano comenzó siendo precisamente la narración de los conflictos armados las guerras son nuestros puntos de referencia cronológicos más destacados y quiera sea o no son los límites que señalan los grandes giros de los acontecimientos desde aquellos tiempos míticos distintos pensadores teorizaron la guerra pero más con las emociones que los invadían y los presupuestos políticos que los sustentaban que con un deseo de conocimiento de su esencia finalizada la segunda guerra mundial la terrible segunda guerra mundial comenzaron los estudios científicos de ese tremendo fenómeno social fue creada una rama especial dentro de la sociología la polemología se llama que tiene a la guerra como objeto de estudio fue creada por Gastón Boutoul a lo mejor encontraremos un libro de él por acá en la feria que fue un sociólogo francés que fundó esta derivación para estudiar científicamente este fenómeno social Gastón Boutoul era escéptico con respecto al pacifismo y muy crítico de la ilusión jurídica de la regulación internacional de la paz me parece que los resultados le dan la razón en la historia política del hombre escuchen esto se registran 8.000 tratados de paz 8.000 tratados de paz según Boutoul y en general sus efectos no fueron duraderos otra constancia terrible más allá del fracaso de estos acuerdos Boutoul encuentra estudiando estos tratados que hay una violencia escondida en relación de todos ellos quizá la más evidente es el tratado de Versalles ¿no José? estudió el fenómeno ¿eh? clave estudió el fenómeno de la guerra pero sin prejuicios morales la polemología implica una crítica de la cultura y en eso se aproxima el fundamental escrito de Freud el malestar en la cultura el estudio de las principales y mayores guerras le permitió emitir la hipótesis de la periodicidad de las mismas una teoría importante fuerte de Boutoul miren lo que escribe dice los políticos dicen y hacen si quieren la paz prepárate para la guerra que es la traducción de una famosa frase latina falsamente atribuido a Julio César de esta sentencia la guerra emerge como positiva desde el punto de vista militar y político y absolutamente negativa para la humanidad ya que hace reposar la paz sobre la guerra que por otro lado es el estado actual de las cosas en el mundo también critica al pacifismo al que llama pacifismo retórico y parafraseando la frase anterior dice si quieres la paz pronuncia buenos discursos pero dice pero nadie admite que tantos fracasos demuestran que el problema ha sido mal planteado y finalmente reprocha que nadie dice si quieres la paz conoce la guerra nadie se dedicó a estudiar científicamente la guerra hay un libro de él que ojalá que se pueda encontrar acá en la feria que se llama ganar la paz evitar la guerra estudió el pacifismo entre guerras abrazado irracionalmente al ilusionismo jurídico y puso de manifiesto para él que si algo caracteriza históricamente a la paz a todas las paces es su precariedad desde el psicoanálisis el psicoanalista italiano Franco Fornari retomó las ideas de Butul y fundó el Instituto Italiano de Polemología hay solo tres en el mundo solamente tres institutos que estudian científicamente la guerra los demás son institutos de la paz que siguen elaborando discursos que esto que critica Butul el profesor Fornari se ocupó de la conflictividad social en perspectiva psicoanalítica sus libros discurren mayormente sobre la guerra como proyección externa del miedo y de la negación de la muerte es interesante constatar que su estudio sobre la demistificación de la paz y la guerra causó honda impresión en Butul quien en algún momento afirma que la guerra entre otras cosas es un infanticidio diferido entre nosotros Alnado Raskoski elabora psicoanalíticamente la temática del felicidio me quedan dos minutos él repite una apotecma latina que convalida sus ideas escúchenlo con atención porque expresa las peores destrucciones terminan engendrando nueva forma de civilización Butul postulaba sustitutos válidos de la guerra que permitieran un encauzamiento preventivo de su acomodación destructiva salvar la guerra fue precisamente el libro de 1962 ojo no es salvar la guerra tuvo el premio internacional de la paz bueno como última parte de esta charla quiero aportar el pensamiento de Freud y su creación psicoanalítica al entendimiento de los factores más profundamente que subyacen en las decisiones del emprendimiento de las guerras dice Freud lo que no anhela en su alma hombre alguno no hace falta prohibirlo se excluye por sí solo precisamente el imperativo no matarás nos da la certeza y miren lo que dice Freud somos del linaje de una serie interminable de generaciones de asesinos que llevan en la sangre el gusto de matar como quizás lo llevamos todavía nosotros más adelante y esto es muy importante el hombre de la prehistoria vive inmutable en nuestro inconsciente como la base psicológica del fenómeno de la guerra está la esencia del ser humano y su inevitable determinación inconsciente les leeré lo que descifra Freud de su descripción del mismo ¿eh? ¿corto? si quieren corto les aconsejo que lean el capítulo quinto del malestar en la cultura donde dice el ser humano no es un ser manso amable a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cota de agresividad en consecuencia y ya lo dijeron ustedes ¿no? los dos psicoanalistas el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual sino escuchen lo que dice Freud una tentación para satisfacer en él la agresión explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo usarlo sexualmente sin su consentimiento desposeerlo de su patrimonio humillarlo infligirle dolores martirizarlo y asesinarlo y dice más bajo circunstancias propicias cuando están ausentes las fuerzas anímicas contrarias que suelen inhibirla se exterioriza también como espontáneamente desenmascara y escuchen esto a los seres humanos como bestias salvajes que ni siquiera respetan a los miembros de su propia especie y las palabras finales son estas a pesar de esta hostilidad primaria y recíproca de los seres humanos la sociedad culta se encuentra bajo una permanente amenaza de disolución otra cosa muy importante las pasiones que vienen de lo pulsional son más fuertes que los intereses racionales y para terminar en un trabajo de 1915 que se llama consideraciones actuales sobre la guerra y la muerte que ya lo han mencionado dice es posible reconocer la objetiva necesidad biológica del sufrimiento de la economía de la vida humana y no obstante condenar a las guerras y anhelar su terminación bueno muchas gracias Adolfo me encantó que trajeras tanto de Freud buenísimo tan actual bueno como nos queda poco tiempo han sido cuatro exposiciones buenísimas brutales la verdad excelentes pero me gustaría que el público por ahí intercambie alguna pregunta aprovechemos un poco de los oradores bueno Liliana Pedrón bueno solo compartir con todos ustedes la alegría la satisfacción como dijeron antes de haber durante tantos años llevado a la actividad cultural de la asociación psicoanalítica argentina a la feria del libro y seguramente esto va a continuar y esto me dio a mí una experiencia a través de todos estos años que la quiero compartir con ustedes cuando el psicoanálisis sale de la clínica deja el consultorio es convocado y no solo es convocado sino que es respetado y además también por supuesto interpelado y muchas veces cuestionado o sea que nosotros sabemos que al salir estamos dispuestos a esta interpelación pero me pareció muy importante esta idea y además bueno por supuesto agradecer a todos ustedes porque esto es como una tarea que se aúna una asociación que son un grupo grande de personas con otra institución como la feria y la fundación el libro que siempre nos ha ayudado y nos ha apoyado y bueno por ahí compartir a lo mejor una idea más y con esto dejo a ver qué piensan ustedes hay un artículo muy chiquito que salió en la revista La Nación de una periodista Selena Chatruc que nombra a Goya y ella dice que es el pintor que retrató y pudo plasmar el horror con toda su serie de las obras sobre el mal a ustedes que le parece porque ella dice que el psicoanálisis que el horror no pierde vigencia entonces bueno esto lo dejo planteado porque ya no tenemos tiempo bueno gran tarea para el psicoanálisis gracias Liliana José Eduardo quiere hacer un comentario si uno agradecer las ponencias de mis colegas que me parecieron súper interesantes y me parece que se han dicho tantas cosas esto es como esta charla es parecido si tuviéramos hacer una metáfora con la guerra la guerra relámpago ¿vieron? esta es la charla relámpago tenemos que en 10 minutos hablar de esto que es para estar 10 horas cada uno pero quiero solamente marcar subrayar 4 cosas que me parecen interesantísimas de todas las que se han dicho me gustó mucho lo que lo que comenta Gaby de la idea de la palabra y la negociación como antítesis o como la vereda opuesta de lo que sería la guerra porque la palabra el hablar la letra tiene que ver con la demora la negociación tiene que ver con la suspensión del impulso en su esencia más natural o en su esencia más destructiva para poner un tiempo que permita una reflexión y alternativa distinta y si pensamos en la ilíada que comenta mi querido amigo Adolfo una de las cosas que sucede mucho allí y tiene que ver con lo femenino que hablabas vos Gaby es que en la ilíada se testimonia algo muy interesante si hay algo que tiene que ver con lo guerrero con lo destructivo es lo masculino en cambio hay escenas claras donde lo femenino al poner la palabra demora la acción del guerrero asesino del que mata del que va a morir e instala otra posibilidad de relación humana lo femenino siempre allí la posibilidad distinta y renovadora hay una parte en que Héctor tiene que ir al campo de batalla donde se va a enfrentar con Aquiles el otro pobre hombre que está obligado a ser un héroe y la madre le dice rezo por vos no te vayas todavía y Elena le dice no querés recostarte un poco al lado mío para descansar todos sabemos por la moral de Elena que era relativo ese descanso pero de todos modos lo invita a recostarse y Andrómaca su mujer su tierna mujer le habla acerca del hijo que va a vivir y se demora la salida de Héctor a la guerra a la muerte muy interesante esto por la idea de la palabra lo femenino y lo otro era una sola cosa a partir de lo que decías vos que me encantó Adolfo como Freud se metió con todas estas teorizaciones por suerte por suerte Freud tuvo el respeto de no pretender tener la solución marcaba marcaba estas planos aunque también dijo pero tal vez la sublimación termine imponiéndose alguna vez nunca le creímos mucho pero es muy interesante él tampoco porque también es la tentación no se olviden que Kant escribió la paz duradera proponiendo que la razón iba a superar a la emoción guerrera esto es un punto para trabajar mucho y la última cosa que digo que me encantó que dijo ella es el arte si claro que el arte es una alternativa frente a la muerte les digo más todavía el arte hay un pintor alemán extraordinario tenemos que dejar el salón se perdieron a mejor el pintor alemán que escribió quien es el pintor quien es el pintor se empieza con K es el pintor de la segunda guerra Ansel Kiefer Kiefer ahí hay un trabajo elaborativo que no se ve porque el arte como la poesía logra convertir la obsesión en estrofas en versos ahí hay una otra alternativa y el arte tal vez sea uno de las formas más increíbles de superar sanamente admitiéndola la muerte muchísimas gracias gracias a todos aplausos 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 bueno dale y saquemos fotos salen y saquemos 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 y saquemos